Be lo le lo like, 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 la 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 What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste, en mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram pam 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 Tengo a todos los primeros que está aquí, gracias por estar aquí Porque estamos servemos en familia, gracias a Amazon, Monos A todas las familias, Raffi, por ser excelente Y a ustedes por aceptarme como soy Porque yo creo que no hay mayor libertad en el mundo Que uno puede ser quien uno es Hacer lo que uno ama Tener una familia Ser transparente No hay mayor libertad en el mundo que esa Y a gozarnos Akasha A gozarnos a Everybody Loves Nath The Amazon Prime is out Not today La canción la pueden encontrar también en Amazon En otro mundo My favorite Y nada, a perrear, a beber y a gozar No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva en la disco No me busques me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Mmm, mmm, yeah, rom-pam-pam